Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos alegra hacer semana a semana. Y hoy día vamos a hablar con dos personas, con una sobrina, con una tía, y en relación a un tema del cual no se habla mucho, no se sabe mucho, que es la distonía. Y se trata esto entonces de un desorden del movimiento que se caracteriza por la contracción muscular sostenida intermitente que causa movimientos anormales, posturas anormales o incluso temblores. Es el tercer trastorno de movimiento más común después del Parkinson y del temblor esencial. Actualmente en Chile, aproximadamente 1.500 personas tienen distonía generalizada. Y justamente vamos a conversar con Marianela Magaña. Marianela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tiene distonía, justamente. Y Jessica Magaña, que es la tía, Marianela, bienvenida también a Conciencia Inclusiva. Igual, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que ha sido más tremendamente importante en tu vida. No sé, ¿cuál de las dos me quiere explicar un poquito más en profundidad cómo se comienza a manifestar la distonía? En tu caso, ¿cómo fue? Fue como a los dos años. A los dos años. Con problemas en la marcha. Primero cojeando, después con problemas en la mano. Después ya perdiendo la movilidad de las piernas. Y este fue un proceso entonces que vivió Marianela desde chiquitita que empezaron a notar que había algo diferente. En realidad yo igual tengo como muy vagos recuerdos porque yo tenía como 10 años. Y yo veía a mi mamá, porque mi mamá se hizo cargo de ella. Veía a mi mamá que la llevaba a los controles médicos, a un neurólogo en el Barros Luco. Entonces ella empezó con una cojera. Y nunca le encontraban lo que tenía ella. Era como una enfermedad rara. Entonces la medicaban como para, por epilepsia. Entonces no se sabía bien la enfermedad que tenía. Y esto fue como en aumento y fue muy agresivo. Ahora, esta es una enfermedad que algunas personas la heredan, otras la desarrollan como consecuencia de otra enfermedad. Y se supone que viene, o sea, se origina una parte del cerebro de las personas que controla los mensajes relacionados justamente con las contracciones musculares. Yo quiero preguntarte a ti, Marianela, ¿cómo te acuerdas más o menos tú que fue tu infancia y tu adolescencia con esta enfermedad? ¿Qué pasó en el colegio? Bueno, en el colegio lo que me recuerdo de principio era que cojeaba de una pierna. Ya. Y después fui yendo en silla de ruedas, pero yo la llevaba a la silla de ruedas. Ya. Como un burrito. Claro, como un burrito, ¿no? Como cuando te apoyas así para caminar, ¿ya? Así, ahí... ¿Y tus compañeros cómo fueron? ¿Qué te acuerdas de esa época? No, eh... Conmigo fueron súper normales. Ya. No hubo bullying, no te molestaban, no te discriminaron. No, para nada. Ya, fueron buenos compañeros. Sí. Sí. ¿Tienes buenos recuerdos de esa época? Sí, muy buenos. ¿Era un colegio mixto o un colegio de puras mujeres? Mixto. Y todos entonces te trataban bien. Sí. ¿Y los profes? También. También te trataban bien. Perfecto. ¿Y cómo fue cuando fuiste creciendo? ¿Cómo se fue agravando la enfermedad, la distonía? ¿Qué síntomas fueron... ¿Cómo se fueron acelerando y agravando los síntomas? Fui teniendo más problemas para caminar. Fue un momento en que yo me recuerdo que no caminaba, casi nada. Que mi hermana, una hermana que yo tengo, me tenía que llevar en carretón al colegio. Y me dejaba ahí, y ahí mi compañero me ayudaba. ¿Cuál fue el peor momento? En el colegio. ¿O después? ¿Cuál fue el momento que estuviste más complicada? Pues no, fue después. Yo creo que fue cuando yo la recibí. ¿Sí? Fueron los últimos. ¿Tú dirías que sí? ¿En qué estabas en ese momento? ¿Por qué fue difícil? Cuéntame. Porque ya no podía caminar ni comer por mí misma. Ah, así de complicada estabas. Sí. ¿No podías comer por ti misma? ¿Tampoco podías caminar? No. Nada, nada de eso. Me alimentaba por sonda. Evidentemente, si estabas postrada en una cama, ni siquiera podías sentarte en la cama. No, no. Así de complicado era. Y esto, hace siete años, Jessica, tú decides llevarte a tu sobrina a Punta Arenas. ¿Cómo fue eso y por qué? Lo que pasa es que yo igual tengo a mi familia acá, en Santiago. Entonces, yo llevo once años en Punta Arenas y yo tuve la suerte de entrar a trabajar en el centro de rehabilitación de Punta Arenas. Ya. Entonces, como yo sabía la condición de ella, siempre la tuve en mi mente. Entonces, el tema era cómo la ayudo. ¿Tú pensabas en la marianera? ¿Cómo ayuda marianera? Siempre, siempre, siempre pensé en ella. En mi familia, a mi mamá le dieron dos trombosis, entonces ya no se pudo hacer cargo de ella. Y ella, como podía, ella sobrevivía a diario para alimentarse, para todo. Entonces, yo cada vez que venía a Santiago, por el tema de mis hijos que los tenía acá, viajaba constantemente. Y de verdad que era muy doloroso llegar a la casa y verla a ella en las condiciones que estaba y no poder ayudarla. Hasta que un día ya no aguanté más porque de verdad, de verdad estaba demasiado mal, mal, pesando 30 kilos, postrada en un sillón. Mi mamá sin poder darle de comer, comiendo cualquier cosa, abandonada total. Yo aquí quiero respetar mucho lo que Marianela quiera contar, más allá de lo que tú nos puedas contar, Jessica. Quiero que tú pongas todos los límites, Marianela, ¿ya? Entonces, quiero que tú nos cuentes lo que tú quieras de qué había pasado con tus hermanos, qué pasó con tu papá y tu mamá. Si estabas en ese estado de abandono, ¿por qué era? ¿Qué pasaba ahí con el resto de la familia? Bueno, yo no crecí con mi mamá. Mis abuelos, los papás de ella, fueron los que me criaron. Y mi abuelita fue la que se acercó de mí. ¿Y tu papá? Mi papá... Esa es otra sorpresa que le venimos a conocer ahora. Él lo vino a conocer en el 2018. Recién. Él había desaparecido de tu vida, desde que tú naciste. ¿Nunca lo habías conocido? No. ¿Y cómo fue eso? Fue en parte bonito. Porque recordar ya en contacto con alguien que tú no conoces, que deseas conocer. Fue bonito. ¿Y qué te decía él? Que no, que ya no nos íbamos a separar. Que se iba a hacer cargo de mí y todo eso. Y después desapareció de nuevo. ¿De nuevo? ¿Y cómo viviste eso? Mal, pues con pena. ¿Te habías ilusionado? Sí. Puta, lo siento. Lo siento. Quiero preguntarte, Jessica, ¿cómo fue este proceso de, y para las dos, de irse a vivir juntas, a Punta Arenas, cambiar de ciudad? ¿Y cómo fue el proceso también? ¿De qué procesos de rehabilitación fue teniendo también la Marianela? Bueno, eso es lo que yo les explicaba, de que tuve la suerte de trabajar en el centro de rehabilitación. Entonces yo dije, algo puedo hacer si me la traigo. Así que la vi, igual es complicado para uno cuando ya uno tiene su pareja, que te acepten, porque mis hijos ya están grandes, entonces yo vivo solamente con mi pareja, a la cual le mando un saludo y estoy muy agradecida. ¿Cómo se llama él? Marcelo Lara. Marcelo, ya. Es una persona que ha tenido mucha paciencia y me aceptó con ella. Y me dijo, démosle, démosle, si total tú puedes entrar, que ella entre al centro de rehabilitación y la ayudamos. Así que yo hablé con mi mamá, que todavía estaba bien, porque ahora ya no está tan bien. Mamá le dije yo, me la llevo. Como para aliviarte un poco la carga, yo lo que puedo hacer por ti es llevármela. Me la llevo y me hago cargo de ella. Así que como pude me la llevé en el avión, porque tampoco se sentaba. No se sentaba, porque la distornía de ella es como del cuello para abajo y el torso es como muy rígido. Entonces ahí yo me movilicé con doctores para que la pueda medicar y pueda como por lo menos aterrizar y que se vaya sentada. Entonces ahí me la llevé a mi casa, la llevé a un doctor, a un fisiatra que trabaja en el centro de rehabilitación y el fisiatra me explicó la enfermedad de ella, pero me dijo que no tenía cura. No, pues no, no tiene, hay tratamientos para disminuir los efectos, pero no hay cura. Pero en el grado que ella ya la tenía, me dijo que eso estaba recién empezando. O sea, lo que me esperaba a mí. Estaba recién empezando, porque no tenía cura y eran cada vez más agresivos los síntomas. Y algunos pacientes usan, por ejemplo, algunos remedios, benzotropina, tetravenacina, diacepam, baclofeno, entre otros, usan algunos, algunos de los que tienen distonía, usan algún tipo de remedio, a otros les hace más efecto, menos efecto, usan algunas mezclas distintas y también hay algunos que ocupan inyecciones de toxina botulinum. ¿Qué pasó con eso? ¿Usted lo probaron también? Sí, no, lo que pasa es que... O sea, pasaron primero por remedio, después de inyección, ¿no? Sí, no, no, lo primero que pasamos fue que una doctora que es neuróloga infantil, que es la angelita de la guardia de nosotros, ella se hizo cargo de su tema. Nombrela nomás, porque hay que destacar a todos los que me ayudan. La doctora Kai Kitterman, que ella me ayudó desde el comienzo hasta el final. Entonces, ella, para... porque ella se estuvo medicando como para otra enfermedad. ¿A Marínela le dieron más los remedios al principio, durante años? Más durante años. Espérate un poco, paremos ahí un poco. ¿Y cómo te sentías con esa medicación al principio? Un parecía zombie. Zombie. ¿Por qué? ¿Cómo andabas? Cuéntale a la gente. Era mucho, mucho remedio. Eran seis clunas se ponen, o sea, no sé, dieciséis clunas se ponen diarias. O sea, una cantidad enorme dentro de tu cuerpo y te sentías así como zombie. Sí. ¿Como que con pocos sentidos, como con poca capacidad de reacción? Sí. ¿Media como adormilada? Sí, siempre así. Ya. Y como... y una pregunta, Marínela, ¿qué pasaba con los sentimientos en esa época? ¿También los sentías medio adormilados? Sí, también. ¿Te costaba sentir cosas? Sí. ¿Una música, por ejemplo, o una buena noticia, o algo bonito, incluso, no sé, en la tele, ¿no te hacía mucho efecto? No. A ver, después de este proceso en que cambian los remedios, cuando llega una doctora que... La angelita de la guarda. La angelita de la guarda, como ustedes decían. Bueno, eh... Cambian los medicamentos primero, imagino. Sí, pero antes de cambiar el medicamento hay que saber qué enfermedad tiene. Evidentemente. Claro, para poder medicarla tiene que saber la enfermedad uno. O sea, ella... ¿De ella a esa altura todavía no sabían que tenía distonía? No sabía. No sabía. O sea, no, no sabía. O sabían distonía, pero no de qué tipo, en qué grado. Claro, sabían que era distonía, pero no sabían qué grado, no sabían qué tipo y no sabían cómo medicarla. Claro, los clonazepam que le daban, porque ella tenía demasiado espasmo, y los espasmos son aquellos que se caen de repente hacia atrás. Claro. O sea, en cualquier momento... Usaban ese remedio para tratar de diminuir los síntomas, pero no era el adecuado. No era el adecuado. Ya, hicieron el diagnóstico, llegan a la enfermedad... Mandamos a hacer un examen a Estados Unidos, porque ahí era la única forma donde se iba a saber con exactitud la enfermedad que tenía ella. Se demoró menos de un mes cuando llegó allá. Hicimos el examen y ya la doctora empezó a medicarla, como corresponde. Preguntemos al tiro, ¿qué pasó con ese cambio? Primero, irte a vivir con la tía, cambiar de ciudad. ¿Cómo se sintió ese cambio? Y también, ¿cómo se sintió llegar donde una doctora que entendía lo que te pasaba? Bueno, fue bueno y raro el cambio de ciudad primero, porque primero nunca había viajado en avión y... Y como estaba en mis condiciones, se me hacía súper difícil. Y... Súper difícil y... Y el cambio de doctor y de remedios, ¿cómo se sintió cuando empezaste a tomar los remedios que tenías que tomar? Ah, fue mejor. ¿Sí? Mejor, sí. ¿Ya no andabas como zombie? No, ya no. ¿Qué empezó a pasar con tus sentimientos, con tu cerebro? Fueron cambiando las cosas, fui sintiendo más las cosas que tenía ahí alrededor. Es como despertar un poco, ¿no? Sí, sí. Y después viene el proceso de buscar otras alternativas. Sí, sí, sí. En realidad, mire, los medicamentos... Mira nomás, si no está tan bien. Bueno. No. Los medicamentos que le daban a ella eran, por ejemplo, ya la recuperaban de una, es que su enfermedad era muy agresiva, demasiado agresiva y progresiva. Entonces, en el tiempo que yo la tomé a ella fue como muy rápido el proceso. Eso sí, yo la tuve que alimentar por sonda porque ya ni siquiera la cara le estaba agarrando de a todo, la cara, el cuello y el torso. El cerebro no se conectaba con el cuerpo. El cerebro, claro. Nada, 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 nada. Entonces, le daban remedio para una cosa y podía estar bien una semana, pero la otra semana le aparecía otro síntoma raro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la doctora, averiguando todo, averiguó que había una cirugía que era la... Pero antes de eso, ¿probaron con las inyecciones de toxina botulino también o no? Sí, sí, sí. ¿Y esas hicieron algún, dieron algún resultado? No, no, no porque, por ejemplo, decía el doctor que si le soltaban el pie era como que le iba a dar en el otro lado. Es como ponerle... Ya, o sea, no era adecuado. O sea, se probaron todas las alternativas. Y aparece la cirugía que está reservada, lo entiendo, para pacientes con distonía grave y que los otros sistemas de fármacos o de inyecciones no funcionan. Yo creo que veamos un poquito de qué consistió esta cirugía en la nota que realizó Javier Alborno. Sí. Y después volvemos a conversar. Ya. Veamos. El procedimiento quirúrgico es una cirugía en la cual se hace un pequeño agujero en el cerebro y se busca un núcleo específico al cual se trata de estimular y con esa estimulación liberar la contracción muscular involuntaria que tienen los pacientes con distonía. La cirugía es una cirugía de alta complejidad. Uno baja con una aguja y con esa aguja en el cerebro empieza a detectar dónde está el núcleo que estamos buscando, en este caso el globo palio interno. Y después de hacer el registro del núcleo, lo que nosotros hacemos es bajar un estimulador y ese estimulador da una corriente continua en el núcleo y logramos apagar la función de ese núcleo. Este dispositivo es un generador de pulso como un marcapaso que se implanta bajo la piel y que lleva dos electrodos que se conectan en puntos específicos del cerebro que permiten regular la secreción de dopamina, que es el neurotransmisor que está relacionado con el movimiento y, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen este tipo de patologías como Parkinson o distonía. El uso del dispositivo es bastante sencillo. El dispositivo, el generador, queda bajo la piel y los pacientes cada una semana, diez días, cargan el dispositivo. Esto se hace por telemetría, entonces se ponen como un cinturón alrededor del pecho y mientras toman desayuno o ven un rato televisión, un par de horas, se carga el dispositivo y con eso tienen para poder seguir funcionando con total autonomía por las semanas siguientes. Como toda cirugía tiene los riesgos propios de la anestesia, sin embargo, dentro o más allá de los riesgos propios de la anestesia, la principal complicación es la infección del dispositivo. Y cuando ocurre infección del dispositivo lo que se hace es que se saca el dispositivo, se trata con antibiótico y después puede existir una segunda oportunidad para implementarlo. Hoy en día en el país, al menos el kit de estimulación, el cual está entre 20 a 25 millones de pesos, está cubierto por esta ley. Por ende, hoy en día cualquier persona, independiente de que sea del sistema público o del sistema privado de salud, que tenga distonía y requiera la estimulación cerebral profunda, puede acceder a la ley y la ley le va a cubrir su estimulador. Lo que la ley no cubre es obviamente el tratamiento quirúrgico. El dispositivo tiene una duración de 15 años de garantía y a los 15 años es necesario cambiar el generador. Eso, hoy día, los pacientes de distonía que tienen cobertura por la ley Ricardo Soto, también tienen garantizado el cambio de generador. Lo que sí el desafío está, cierto, que los colegas que ven estos casos puedan derivar a los pacientes y tengan conocimiento de que existe esta ley. Quizás ahí falta un poco más difusión y que los colegas sepan de que la distonía se puede tratar con cirugía, que es seguro y es muy efectiva y que además existe el financiamiento para hacerlo. Obviamente, el otro desafío es poder tener centros bien equipados para poder realizar esta cirugía. El procedimiento quirúrgico es una parte importantísima en la recuperación. Sin embargo, posterior a la implementación del dispositivo y de aprender el dispositivo, es muy importante la rehabilitación. Si es que uno no tiene rehabilitación y hace solo la cirugía, la respuesta obviamente va a ser menor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener una cirugía exitosa y asimismo tener una rehabilitación complementaria que apoya al paciente en todas las áreas de la vida. No tan solo en la área motriz, sino que también en la parte psicológica y en la parte de reinserción laboral. Nosotros como Unidad de Neuromodulación del Hospital San Borja invitamos a los pacientes que tengan diagnóstico de distonía a poder consultar en nuestro centro y van a ser excelentemente atendidos. Mariana, ahí está, justamente estamos enfocando el dispositivo que es el que ha trabajado y que te ha ayudado tanto. Pero antes de que esta operación se realizara, justamente que fue en el Hospital San Borja, que fue más cubierta por la ley Ricarte Soto, importante ir destacando cuando hay avances. Pero, ¿cómo fue cuando te dicen a ti? Lo primero, sin saber tanto la operación, te dicen, Marianela, hay una posibilidad, una cirugía. ¿Qué pasó? Una alegría porque me estaré de 30 años de mi vida, casi postrada, casi sin caminar a tener bravo. Se me emociona, es que es ponerse de pie nuevo, o sea, la gente que nos está viendo, yo no sé si alcanzan a darse cuenta que la Marianela estaba postrada en una cama, no podía comer, comía con sonda, no se acordaba ya lo que era caminar, porque los problemas ya han empezado a los dos años, y verte así como una TV, sentada, bien sentada, más mejor sentada que todos nosotros, porque bien sentada, bien derecha, me imagino que la pura esperanza, sin saber si iba a funcionar o no, ya te alegró. Sí, mucho. ¿Y te dio un poquito de susto también, o no? Sí, también. ¿Y tú dijiste, al tiro, vamos, o no? Sí, de más. No, sí, no quería. No quería al principio, a ver, permiso, la parte como sentar, ¿qué pasó ahí? ¿Cuándo tú le dijiste? No, no quería operarse, porque... ¿Por qué tú fuiste lo que le dijo a Marianela? Claro, sí. Lo que pasa es que igual, por el avance de la, o sea, por la edad que tiene ella, igual no era como el 100% seguro de que iba a quedar el 100% bien, igual iba a quedar con una secuela, pero era mínima. Y lo otro que era una cirugía que también era de alto riesgo, como lo explican ahí. Sí, lo explicaba súper claro el doctor. Ella igual tenía mucho miedo, mucho miedo, entonces yo siempre, todos los días le decía, pero si no lo intentamos, ya esto va a ir empeorando y no va a ser vida para ella, ni para ella, ni para el cuidador tampoco. ¿Había riesgo incluso de vida? De muerte. O sea, perdón, riesgo de muerte. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y era un riesgo dado por qué? ¿Por ahogo al comer? ¿Por qué se le puede en la cirugía? No, no, me refiero en la vida diaria, como iba empeorando la enfermedad de Mariana. Es que sí, sí. O sea, ella estuvo dos semanas, tres semanas sin dormir, sin dormir, porque el tema de la boca le dio el síndrome del conejo. Era moverla constantemente, mordiéndose la lengua. Y empezó como muy, ya le tiró mucho espasmo, tiritar entera, transpiraba la noche, no acostarse derecha porque ella estaba doblada, doblada. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? ¿Lo que te dijo Jessica, tu tía o qué? ¿Cómo? Sí, lo que me dijo mi tía. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasó más o menos entre que te dijeron que podía hacerse la operación, que te hicieron todos los exámenes y que ya entraste a pabellón? ¿Cuánto fue más o menos? ¿Cuánto horas? Una semana. Una semana. Ah, ¿fue rápido el proceso? No, fue muy rápido porque esto fue el... La noticia nos dieron el 23 de diciembre y eso operó el 3 de enero. Vamos a hacer una pausa en la conversación para volver a que ustedes nos cuenten cómo fue el proceso de rehabilitación. Lo decía el doctor, sin rehabilitación este proceso tampoco funciona. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos acá a Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de la distonía. Estamos junto a Marianela, junto a su tía Jessica. Ya les contamos cómo fue todo el proceso, el inicio de su vida, desde los dos años que comenzaron los problemas para caminar, hasta estar postrada en una cama, alimentándose por sonta. Y surge la posibilidad de esta cirugía que les mostramos, que es para quienes tienen la distonía más extrema. Quiero que veamos una nota de Javier Albornoz, cómo es la vida de Marianela después de esta cirugía y seguimos conversando. Ella iba al colegio normal, todo normal, y mi mamá se dio cuenta que cojeaba un poquito. No le dieron mucha importancia. Después fue creciendo, creciendo, y la cojera se convirtió como más fuerte. A los ocho años, nueve años, ya después, a los diez años, empezó como a girarle la cadera y a tener movimientos como raros, como involuntarios. Igual la llevaron al médico, no le encontraban lo que tenía. Ya después ya no se podían sus piernas, empezaron a temblar, a enchuecarse, sus manos se empezaron a encoger, y así iba progresando súper rápido hasta que ya llegó un momento en que no pudo ya caminar. Y movimientos que le aparecían, se le torció el cuello, el torso para atrás. Los medicamentos le hicieron un efecto un par de tiempo, un par de semanas, un mes. Pero después venía otra recaída que era más fuerte, como que le iba avanzando muy rápido la histonía. Sentarte, no se puede sentar sola. Ya, hasta ahí nomás. Fue un 23 de diciembre que me llama la doctora, que el doctor le dio la respuesta que era candidata y que la enfermedad la iba a cubrir la ley Ricarte Soto. Lo más increíble de todo, que yo decía, no, ¿cómo va a ser tanto? Operarla y a los segundos que se le tranquilizaran los movimientos. Salió en la UCI, yo le vi sus manos estirar sin movimiento. Su cara se le calmó, todo. Sí, pensé que se iba a demorar más porque yo no hacía nada sola. Dependía de todo, de una persona para hacer todo. Y ahí venme, no dependiendo de nadie para hacer nada. Fue... Fue súper grande. Ella nunca pensó sentarse en una taza del baño. Sentarse en una taza del baño que era su sueño. Porque son cosas tan sencillas que gracias a esa cirugía y a la ley Ricarte Soto y a los doctores y a todos, ella está como está. Es una persona que hace todo sola. Mami, que soy una persona autovalente y que ahora puedo hacer un aporte a la sociedad y que se siente verte a ti misma, el cambio que ha sido. Te emociona, ¿eh? Sí. Mucho, nos emocionamos. De nuevo, venga para acá. ¿Qué era lo que más tenías ganas de hacer tú? ¿Qué no podías hacer? Tentame en la taza del baño. Algo que para muchas personas parece tan simple, tan cotidiano, a veces casi molesto, que la... Tengo que ir al baño. Para ti era un sueño. Tenía que ver con independencia, con autonomía, con tu intimidad, ¿no? Sí. ¿Imaginaste que iba a ser así de posible? No. Se me emocionó tan bien acá. Tiremos para arriba, puchiqui, imagínate que bonito. No, no, no. No hay tiempo para esto. Yo no le permito esto, la tristeza. Pero es bueno que nos demos sus momentos también. Acá tiene permiso, acá en el estudio sí. Acá tiene todo el permiso para emocionarse. Yo le digo a ella, porque yo los sufrimientos que ella pasó, todo atrás. O sea, yo le busco la solución a las cosas. Es por eso. Pero qué bonito, darnos el tiempo para acordarse también, para recordar. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Es que lo que pasa es que los últimos procesos fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles, como decirle, pedirle a Dios que se la llevara, porque no era vida. Entonces, todo eso... Expliquemosle eso a la gente. Jessica, te estás refiriendo a la época previa a la operación. Previa a la operación. En que estaba postrada, comiendo por zonas. La veíamos ahí, con unos espasmos muy fuertes, sin poder dormir. Y tú le pedías a Dios que se la llamara. Claro, porque realmente era muy fuerte verla, verla en ese estado. Yo soy una persona muy fuerte. ¿Y cómo estabas tú también con ella? Mal, 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 porque ya no sabía cómo ayudarla. No sabía cómo ayudarla. Entonces, cuando nos dijeron que era candidata a la cirugía, nos mandaron de Punta Arenas a Santiago para evaluarla y para ver si era candidata. Bueno, a todo esto nos duró cinco minutos la felicidad. ¿Por qué? Porque la violan los doctores. El 23 de diciembre parecía más regalo en Navidad. Claro, pero nos duró cinco minutos la felicidad. Porque, o sea, uno lo dice, pero porque nos dicen, si es candidata a la cirugía, y con la cirugía puede estar bien. Pero cuesta 30 millones de pesos. Hasta ahí quedó la cuestión. Por eso les digo. Entonces, ¿Nobró nada? Nada, nada, porque nosotros, porque todavía no estaban. Todavía no estaban. Todavía no estaban. Estaban en proceso. Estaban recién en proceso. Ya. Entonces, obviamente que yo no le iba a transmitir a ella el gusto o la esperanza de que se hiciera esa cirugía, porque yo, si yo tuviera que hablar con el presidente de la República, yo lo iba a hacer para conseguir los recursos para salvarle la vida. ¿Y cómo fue entonces? Bueno, con mi doctora, que somos partners ya, no importa, hacemos, hacemos, no sé, el pay de los bingos, las completas. bingos, todo, hacemos de todo. Estamos en esto, haciendo de todo, cuando de repente, me llama el 23 de diciembre y me dice, Jessica, me dice, afirma de mí, ¿El doctor? ¿La doctora? ¿La doctora? Me dice, afirma de mí, porque te tengo una excelente noticia. Yo le digo, ¿qué? Está aprobada por la ley Ricardo Soto la cirugía de Marianela. Excelente. O sea, la cirugía en general. Así que el 3 de enero, Marianela se opera. Gratis. ¿Y tú ya sabías que estaba el problema de plata o nunca te dijeron que estaba el tema? Sí, sí, sabía. ¿Y cuando te dicen que se cubre con la ley Ricardo Soto, ¿qué pasó? Pues la pasó más feliz. La ley que iba a... Qué rabia que en este país... Es por la plata. El tema a veces de la vida incluso. Sí. No solo de la salud, esté limitado por el tema del dinero. ¿Qué opinas tú, Marianela? Que me pongan... En eso quiero recalcar un poquito, como decía ahí el doctor, ahora que entró esto a la ley Ricardo Soto, que lo cubre la ley Ricardo Soto, hay muchas personas que no lo saben y que no tienen la posibilidad que tiene ella. Entonces, para que ahora sepan de que la distanía, que se acerquen a los doctores, porque están los recursos, pero no están los pacientes. Claro. Eso es lo que me explicó la doctora a mí. Porque la gente no sabe. No sabe. No sabe. Entonces, muchas veces, claro, hay gente que es menos fuerte que uno y ya piensa que todo está acabado, pero no. Gracias a la ley Ricardo Soto, gracias a los doctores que hicieron posible esto, y más en cuanto al dinero. El dinero. Así que hay mucha gente que se acerque a los doctores, que lleven a sus hijos, al médico, que le converse converse sobre la enfermedad y que quieren operarlo, porque hay recursos. Y, Marianela, otro de los temas que no hemos conversado mucho es el rol de los cuidadores. En este caso, tu tía, a veces, la mayoría de las veces son mujeres. Algunas veces son también hombres, papás, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas. Pero, ¿qué te gustaría a ti decirle también a tu tía? Que hasta el día de hoy te acompaña para los viajes, incluso ahora que tú volviste a vivir con tu mamá. ¿Qué ha significado la Jessica para ti? Todo. Y estar en la casa. ¿Por qué? Porque por ella y estoy aquí. Porque gracias a ella estás acá. Y a tu fuerza también. Sí, también. Y aquí hiciste las terapias, aquí también trabajaste tú y tú decidiste también estar ahí. Sí. ¿Cómo se vive el rol de un cuidador o de una cuidadora? Agotador. Agotador. Pero, cuando tienes resultados, eso da lo mismo. ¿Qué decían tus hijos también? Bueno, mis hijos igual se sienten orgullosos por lo que hice. De alguna manera también la Marinela tiene su mamá, pero para ti la Marinela es más que una sobrina, me imagino, ¿no? Sí, es más que una sobrina. Lo que pasa es que mi hermana también tiene como una discapacidad. Yo la junté a ella, porque ella, después de 30 años, mi hermana está aprendiendo a ser mamá. Entonces, yo la junté a las dos. Yo recibí a mi hermana en mi casa y también tuve que conseguirle para que la operaran de la cadera, le pusieron una prótesis y la recibí a las dos y las tuve a las dos viviendo conmigo. Entonces, eso también se lo agradezco mucho a mi pareja, porque él también tuvo harta paciencia conmigo. Yo le enseñé enseñándole a mi hermana a ser mamá, a ella a aceptar a su mamá, porque ella no sabía por qué su mamá la había abandonado, pero habían cosas detrás que no vienen al caso. Recordarla. Ahora, su vida iba a cambiar después que llegaron a Punta Arenas, yo le iba a cambiar su vida y todo lo malo quedó atrás. O sea, ahora ellas viven felices hace seis meses nomás. ¿Y cómo es esta nueva vida? ¿Tú te hubieras imaginado a lo que estás viviendo ahora? No. Fueron bonitos de todos los días de salir adelante, de salirle para adelante, todos los días una nueva cosa que aprender, una nueva cosa que enseñar. En todos los días algo nuevo, algo distinto, algo bueno. ¿Qué te despiertas? O sea, ¿qué te, qué estás pensando ahora cuando te despiertas todos los días? ¿En qué estás pensando? En tratar de ser mejor. ¿Y antes, cuando estabas postrada en la cama, sin poder comer más que por una sonda, cuando te despertabas, ¿qué pensabas? Que si esto se haya acabado. ¿Te querías morir? Sí. ¿Y de dónde sacabas fuerza cuando, de dónde sacabas fuerza cuando estabas mal? De mi entorno. Mi entorno mismo me daba fuerza. ¿Para seguir adelante? Sí. ¿Con qué sueñas, Marianela? Trabajar y tener mi casa propia. Que con mi mamá está muero luchando por eso. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Oye, estamos en un periodo en que viene un plebiscito para ver si queremos o no una nueva constitución. Más allá de si esa nueva constitución o esos cambios llegan a través de efectivamente una nueva constitución o que también puede ganar el rechazo y que sea a través de reformas, por ejemplo, en el parlamento. Pero como estamos pensando en cambios y en reformas, ¿cómo te gustaría a ti que fuera este país? Más, como dice el programa, más inconsciente. Más consciente. Más consciente con los abuelos, con la salud, con la educación, con las leyes mismas. ¿Por qué? ¿Cómo son las leyes hoy día, Marianela? Hoy día son malas. ¿Por qué? Porque no abarcan todo lo que tienen que abarcar. solo es abarcan algo mínimo. ¿Tú te sentías como fuera de alguna manera de este país un poco? Sí. ¿Por qué? Como una extranjera en un país que recién vine conociendo. ¿Y por qué sentías eso? Porque sentía que no tenía salud. No tenía salud. ¿Este es un país que discrimina mucho todavía, Marianela? Sí, todavía mucho. ¿En qué? En en todo aspecto. El mismo extranjero, por el color de piel, por cómo hablan, por lo que piensan de otro... A ti te gustaría que si se realiza ese proceso constituyente hubieras personas en situación de discapacidad ahí pensando la constitución o bien que en el parlamento, pues es otro de los caminos, hubiera más personas en situación de discapacidad, hubiera personas en situación de discapacidad, de hecho, más. Sí, sí. Sí, porque nosotros todavía podemos hacer un aporte a la sociedad, podemos hacer un aporte al país, podemos hacer un aporte en todo, yo creo. ¿Cómo ve usted el derecho a la salud en este país, Jessica? El derecho a la salud es mala. Mala, yo creo que por eso son... que están luchando la gente. es porque si tú no tienes plata no tienes salud y en las enfermedades muy graves es mucha plata, entonces no hay, no hay. ¿Qué le gustaría que cambiara en este país? Eso, la salud, la educación, eso me gustaría que cambiara y que tengan más conciencia con la gente discapacitada y que le den, que por ejemplo en el caso de ella que le dieron la oportunidad de ser una persona común y corriente normal que ella puede hacer, puede trabajar, que le den la oportunidad de trabajar porque ahora en eso estamos, buscando la oportunidad para que ella le den trabajo, para que ella se sienta útil a la sociedad. Lo otro me he dado cuenta que por ejemplo tampoco ni siquiera respetan los espacios de las personas con diferentes discapacidades, no las respetan, no te dan en el asiento y pienso que en eso hay que abrirle un poquito más la mente a la sociedad y ver que la gente y son mejores productivos que uno mismo que está sana, yo he visto porque como han querido toda la vida hacer cosas, entonces creen, quieren hacerlas todas como muy rápido y quieren demostrarle a la sociedad de que aquí estoy yo y yo sirvo y que se me pague por lo que estoy haciendo para poder subir porque también en ese caso hay gente que por ejemplo ya que tiene su discapacidad y ya no le vamos a pagar tanto como a una persona normal, no encuentro que eso sea lógico porque ha pasado, ha pasado que no le dan el mismo valor que a uno, entonces no, que seamos todos iguales porque pueden ser más personas más responsables, personas que hacen bien las cosas claro, lo intentarán un par de veces porque esto es nuevo para ellos porque ellos vuelven a nacer a la sociedad, entonces yo me gustaría mucho que mi sobrina empezara a trabajar porque yo igual, yo igual, yo no me he desligado del 100% de ella porque jamás lo voy a hacer porque una que somos familia y otra porque es mi, es como, es mi, es que es mi logro, es mi creación, me siento como que es mi creación, entonces yo siempre voy a estar pendiente de ella, de ella y de su mamá, siempre voy a su casa dos veces a la semana, una vez a la semana, yo ya me estoy alejando un poquito porque me estaba involucrando mucho, pero ahora no. para que tengan independencia también, porque no sea nada su creación, para que también tome conciencia ella y tenga su... ella tiene conciencia de que, porque son personas muy difíciles de soltar, pero yo las solté porque la doctora me dijo ya suelta, la suelta, la suelta. Pues tiene que ser independiente también. Yo quiero saber, yo quiero saber qué has aprendido tú de tu tía Jessica. En su fuerza. Ella tiene mucha fuerza, mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza, su carácter, mucha fuerza para lograr las cosas que ella quiere. En eso. ¿Y tú, Jessica, qué has aprendido? He pasado todo el problema entre usted y tú. ¿Qué has aprendido de Marianela también? Yo de Marianela, ¿qué he aprendido? He aprendido de que en esta vida nada es imposible, nada, nada, nada es imposible porque a pesar de todas sus limitaciones, ella tiene cuarto medio y yo no lo tengo. Y ella, antes de la cirugía, ella sacó su cuarto medio. Ella siempre logró hacer cosas que uno misma como persona sana podría hacerla, como terminar los estudios, hacer cursos de repostería, sin darse cuenta que ella no podía hacerlo, pero ella lo hizo. Entonces, eso es lo que yo admiro de ella. Admiro de ella las ganas de querer hacer cosas. Yo ya estoy cansada, de verdad que estoy cansada. Quiero descansar de... Es que mi mente como que hace muchas cosas por las demás. ¿Y por qué no terminaste el cuarto medio? ¿Qué pasó ahí? Porque me dedico a hacer cosas por los demás. Como que pienso que a lo mejor la cabeza no me va a dar, que digo yo que tengo que estudiar, que... Pero, ¿en qué estás pensando? Sí, vos... Digo, si quieres hacerlo. No, sí, yo... Yo no te veo límite a ti. No, pues, no tengo límite, pero es que yo ahora... ¿Qué pasa con la autoestima ahí? Vamos a tener que impulsar la Marianela, aquí. Sí, hay que... Sí, sí, de verdad. Yo de verdad debería estudiar y terminar mi cuarto medio. Pero siempre... No, pero... Y sabes que yo te lo digo porque me llama la atención porque si tú quieres terminarlo bien, si no, no, no lo estoy pensando por eso. Es que me llama la atención que una mujer que ha levantado a toda una familia que tiene una fuerza interior enorme piense, no me va a dar la cabeza. ¿Tú crees que no le va a dar la cabeza para lo que sea que se proponga? Sí, sí, me va a dar. ¡Obvio! Sí. Eso me llama la atención también. No, que yo digo... Es que lo que pasa es que... Yo digo... Yo hago miles de cosas en el día. Miles de cosas. ¿Y cuánto tiempo queda para ti? Sí queda. ¿Sí? Porque... Sí, sí queda. Porque yo... Porque ese es otro tema, los cuidados. De los cuidadores y las cuidadoras también es cuánto se van dejando tiempo para ellos también. No, no, no. Es que yo... Ya hace seis meses que ya no viven ellas conmigo y yo ya estoy como de luna de miel. Puro voloreando ahí. Yo sí que no. Me voy al... Me desconecto de la ciudad. Esa es mi vida. Pero es importante quienes son cuidadores y cuidadoras reconocer ese trabajo, ese cariño, ese cuidado y también que se autocuiden, ¿no? Que tengan espacios en lo posible. De eso no tengo la menor duda. Yo... No, no, no. Ni pueden y a veces ni siquiera... Ni pueden. No, no, no. De verdad que no. Es un tema importante en el país de abordar. Sí, sí. No, pero yo siempre dejé tiempo para mí. Así que de eso no me preocupa ahora. Y ahora menos. Bueno, pues ahora que ya no viven conmigo estoy feliz. No hay que estés feliz, pero feliz por lo que ellas hacen. Feliz porque yo... Es como una etapa cumplida. Es como una etapa cumplida. Así que lo único que quiero es que ellas... Lo que me falta es que trabajen y que les salga a su casita. Ahí. Pero siempre estoy ahí. ¿Y con qué soñas tú? Finalmente, ¿cómo te imaginas más? Porque ya me contaste con qué soñabas, pero ¿cómo te imaginas que viene tu futuro ahora? Trabajando con mi casa propia. O sea, esos sueños, ¿tú sabes que se van a cumplir? Sí, se van a cumplir. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a las autoridades en este país? Más oportunidades para nosotros mismos. Que nosotros sí podemos. Que no nos miren menos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda que ustedes pueden... Quiero, Marianela, agradecerte que has estado con nosotros. Jessica, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Conciencia Inclusiva. Qué importante lo que dicen ustedes. Aquí hemos hablado de distonía, pero hemos hablado de la salud pública, de la constitución, de los derechos, de la necesidad de reconocer el trabajo de los y las, sobre todo las cuidadoras, un país en el fondo al final donde todos sintamos que son parte, donde no nos sintamos que no hay espacio para nosotros, ¿no? Qué importante eso. Muchas gracias y un honor tenerlas a las dos con... Podemos dar un agradecimiento. Dele nomás. Queremos darle las gracias al hospital, que hace posible que nosotros viajemos una vez al mes. Queremos darle las gracias al centro de rehabilitación de Punta Arena y a los doctores que hicieron posible la cirugía de Marianela. Y a todo el mundo que nos ayudó. Voy al hospital San Borja a la doctora Troncoso, que es una excelente persona. Ella se encarga de ayudar a todos los niños con enfermedades raras y es un amor de doctora. Muchas gracias a todos. Sí. Y yo les agradezco a ustedes por la generosidad de venir a compartir su testimonio y por ser un testimonio viviente también, de solidaridad, de cariño, de cómo levantarse y ponerse de pie de nuevo literalmente. Así es que estoy segura que se van a cumplir todos tus sueños. Muchas gracias, Marianela, por haber estado con nosotros. Gracias, Jessica. Gracias. Y a ustedes, por supuesto, ese es el llamado, ¿no? A conocer nuevas realidades, a ampliar el horizonte, a entender que este espacio, que este país, que el futuro no puede estar determinado por el bolsillo de cada uno y de cada uno de nuestros padres, ¿no? Más conciencia inclusiva, más corazones abiertos y un país mejor, ¿no? Nos vemos. Chao. Chao.